¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo top. Y en este caso va a ser un top sobre la UEFA Champions League. Ahora que se disputan ya las eliminatorias y tenemos partidos bastante importantes, les traigo los 10 máximos goleadores en la historia de esta competición. Algunos estoy seguro que no te los esperabas y la verdad es que hay números bastante interesantes. Sabemos quién es Mr. Champions, por lo que tenemos también varios futbolistas en esta lista inesperados. Amigos, comencemos a repasar esta información. El puesto número 10 de esta lista nos encontramos a un exfutbolista. Ya no se encuentra en activo y en este caso el italiano Filippo Inzaghi. El crack que llegó a marcar un total de 46 tantos en esta competición, sobre todo con el club de AC Milan, pues se encuentra así en el puesto número 10 haciendo historia en la competición. Pasando con el puesto número 9 nos encontramos a otro futbolista de AC Milan o exfutbolista de AC Milan que también llegó a pasar por grandes equipos como Chelsea, el futbolista Andriy Shevchenko, el cual llegó a marcar un total de 48 tantos en la UEFA Champions League, sin duda una gran leyenda también de esta competición. Pasando con el puesto número 9 ya nos encontramos a un futbolista que sigue en activo, Zlatan Ibrahimović. El futbolista llegó a marcar también la cantidad de 48 tantos entre clubes como Inter, AC Milan en el que se encuentra actualmente, Paris Saint Germain, Barcelona y pues así sin duda ha puesto su nombre en la historia del mundo del fútbol con estos tantos. Pasando con el puesto número 7, otro que se encuentra en activo y en un excelente nivel, el alemán Thomas Müller. El crack que se encuentra en Bayern de Múnich llegó a marcar o ha llegado a marcar hasta el momento un total de 52 tantos con el equipo de los bávaros, pues así seguirá escribiendo su nombre, puede incluso seguir subiendo puestos como vaya marcando en estos años. En el puesto número 6, un futbolista ya retirado, el ex-crack holandés Ruth Van Nistelrooy. El futbolista, sobre todo en Manchester United, llegó a marcar un total de 56 tantos en la UEFA Champions League. Esto le ha alcanzado para estar entre los mejores puestos, los máximos goleadores históricos de la competición. Pasando con el puesto número 5, nos encontramos a un futbolista español, un ex de Real Madrid, estaríamos hablando de Raúl González, quien también lo llegó a hacer en equipos como Schalke 04, marcando un total de 71 tantos. Una marca que solamente tenía este futbolista hasta hace algunos años y de esta manera se encuentra ya en el puesto número 5. Pasando con el puesto número 4, un futbolista que le está rompiendo en la actualidad a pesar de ya tener 34 años, el francés Karim Benzema, quien lleva un total de 82 tantos marcados en la competición. Sigue marcando y podría estar ya en el top 3 de esta lista si continúa de esta manera. Pasaríamos ahora con el puesto número 3, uno que no sorprende ya que siempre marca muchos goles en esta competición, el futbolista polaco Robert Lewandowski, quien tiene un total de 85 tantos en la competición. Ha ganado ya esta competición por lo que sin duda es uno de los mejores en la actualidad, sigue en activo y seguirá aumentando este número. Y en el puesto número 2 nos encontramos al argentino Lionel Messi, bastante despegado del tercer puesto. El futbolista, sobre todo con Barcelona, ha marcado ya un total de 125 tantos en esta competición, posicionándose detrás del primer puesto a solamente 15 tantos de alcanzar el primero. Y en el puesto número 1 nos encontramos a Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués ha marcado un total de 140 goles en la UEFA Champions League. Es por esto que tiene el título de Mister Champions, ya que es sin duda el máximo goleador y bastante despegado, aunque todavía Messi podría alcanzarlo, pero Cristiano a sus 37 años tiene la marca. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video para que te enteres sobre todas las noticias, listas, fichajes y muchas otras cosas en el mundo del fútbol. Amigos, de esta manera terminamos este video, un repaso por los 10 máximos goleadores de la UEFA Champions League en toda la historia. ¿Tú qué opinas sobre estos números? ¿Quién crees que podría subir? ¿Quién es tu favorito en esta lista? La verdad es que Cristiano Ronaldo y Messi están bastante despegados. ¿Crees que Messi pueda alcanzar a Cristiano en algún momento? Me interesa bastante tu opinión y coméntame de qué otra cosa te gustaría ver una lista. No olvides compartir este video, dejar tu manita arriba y también te invito a que te suscribas. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.